En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa El obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez Lagos y la defensora de derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia fueron nominados al premio Saharov que cada año concede el Parlamento Europeo a personalidades que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales Según el sitio web del Parlamento Europeo ambos nicaragüenses fueron nominados por la eurodiputada Tilly Metz y otros 42 miembros del plenario La Corte Suprema de Justicia al servicio de la dictadura revocó la renovación a 11 centros de mediación acreditados por la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos de Irak Entre estos, uno pertenecía a la Universidad del Valle y dos a la confiscada Universidad Centroamericana UCA en los municipios de La Dalia y el Río Blanco en Matagalpa En el caso del Centro de Mediación de La Dalia, la UCA-Nitlapán el argumento usado para eliminarlo del listado de la Dirac es por el incumplimiento de la publicación de la última renovación de acreditación no haber presentado reportes estadísticos y no solicitar una nueva renovación La última acreditación la otorgaron el 25 de noviembre de 2020 El dictador Daniel Ortega ascendió a otros 19 comisionados mayores a comisionados generales que se suman a los otros 33 ascendidos recientemente en el acto del 44 aniversario de la Policía Sandinista El Acuerdo Presidencial 191-2023, publicado este miércoles 20 de septiembre en la Gaceta concreta el ascenso de 19 comisionados mayores a comisionados generales 10 mujeres y 9 hombres La Dirección de Seguridad de Tránsito de la Policía Sandinista informó este martes que a septiembre de 2023 han fallecido 685 personas producto de accidentes de tránsito en las diferentes carreteras del país Los conductores de motos encabezan la lista de fallecidos y a la vez son los que más han estado involucrados en accidentes mortales Según el reporte, los motociclistas han protagonizado accidentes que han cobrado la vida de 369 personas Y en el ámbito internacional, de acuerdo con la encuesta de Electoralia dada a conocer este miércoles 20 de septiembre Hay más de 15 puntos de distancia entre la aspirante que lidera las preferencias electorales en México rumbo a 2024 y el segundo lugar Se trata de Claudia Sheinbaum quien lidera las preferencias de acuerdo con el levantamiento realizado por la Casa Encuestadora La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México ostenta el 51% de las preferencias si hoy fueran las elecciones Para Café con Voz, José Cardoza Pero a la candidata de Morena seguramente José la tiene un tanto inquieta Xochitl Galvez Que de un momento a otro se ha convertido en el tormento de López Obrador y de Morena El partido oficialista en México Habría que ver qué va a pasar en las siguientes semanas Gracias por tu reporte Quiero comenzar con una noticia alentadora Y siempre es importante ver que lo que parece imposible se logra Otros nicaragüenses han estado Otros nicaragüenses que fueron desterrados por la dictadura el 9 de febrero Y les quiero agradecer entre paréntesis los comentarios La audiencia de ayer y los comentarios que nos han hecho alrededor de la entrevista Con el doctor Francisco Aguirre Sacasa Que nos acompañó ayer El ex canciller de la república Con el que platicamos largamente Sobre lo que pasó con él Los calabozos de la dictadura Y también nos dio su visión sobre el panorama Actual de lo que está pasando en Nicaragua Y en la comunidad internacional Y menciono esto porque La noticia que les voy a decir es que Más nicaragüenses como la doctora María Oviedo Logró que sus hijos llegaran acá a Estados Unidos Se ha reunido con ellos Y qué bien Que más excarcelados y desterrados Están logrando reunificar a la familia Por lo menos una parte de la familia No se puede atraer a toda la familia Porque simplemente es muy difícil hacerlo Pero hoy también nos enteramos que el excarcelado político Este joven John Serna También tuvo la oportunidad de abrazar a su familia Particularmente a su esposo y a sus hijos Hoy ahí están las fotografías que él compartió En su cuenta de X Dice en el texto que agregó Muchas gracias a todos por sus plegarias La espera ha valido la pena Después de 1300 días Y de haber obligado al destierro A una de ellas Al fin juntos Con mis mujeres maravillas Ahí está el momento El video En el cual Se da el El recuento Entre las familias No familiares Mejor dicho De el excarcelado político John Serna Que fue acusado Por la fecalía Por supuesto tráfico De estupefacientes Y fue condenado A 12 años De cárcel Y 600 días De multa Equivalentes A unos 37.434 Córdobas Por la verdugo Sandinista Adela Cardosa Que en ese momento Hacía El papel de titular De el juzgado Segundo Del distrito penal De Managua Un momento emotivo Por más que quisieron Quitar Por más que Que nos quisieron Quitar En cuanto dispusieron No hay nada más fuerte Que el amor Por fin pude abrazar A mis mujeres maravillas Un día Será de día Dice John Serna No lo que pasa Que parece que ya habían venido Alguien Ya había venido Una Una parte de ellos Ya estaba aquí parece Y hoy vino otra Entonces todos se reencontraron hoy Ya Eso es lo que se ve en el video Y la fotografía Que pudimos ver En la cuenta de X De John Serna Bendito sea el señor Que Que poco a poco Algunos No todos ¿Verdad? Porque No es nada sencillo Reunificar la familia Hay que buscar Por ejemplo A propósito del Parol Alguien que te Que te quiera apoyar Con el patrocinio Y ahí todo el trámite ¿Verdad? Si es en el caso del Parol Otros que Lo hacen de otra manera Pero Es alentador Ver como Siguen llegando Familias Para encontrarse con Sus familiares Sus parientes Que estuvieron Por Años Algunos de ellos En los calabozos De la dictadura Así que Qué bueno que pasó eso Con John Serna Esas imágenes Pasando dentro Dice Parece que Es algo serio Y que no han podido Controlarlo Porque lleva días Vomitando fuego La flamígera Cinco bollos Dice que Para ella Es difícil Pensando en Los opositores Que es difícil Entrar entre Quienes Critican O criticamos En este caso Las barbarie Que se hacen O sea Ella dice Qué difícil Debe ser Ser uno de ellos Dice No es difícil Señora criminal Ladrona Y trepadora No es difícil Es Digno Estar Alzando La voz Desde cualquier Lugar que se pueda Para denunciar Lo que usted Quiere que no se denuncie Eso No es difícil Es Es valiente Hacerlo Cuesta hacerlo En el sentido De lo que significa Asumir El costo O sea Lo que Porque Ahí Tienen todo el aparato Estatal Para Para perseguirnos Pero difícil Es un compromiso Que tenemos Y lo vamos a seguir Haciendo Escuchen Cómo está aquí Ella Amargada Y aquí No se sabe Si somos nicaragüenses O no Porque habla de nicaragüenses No es que estamos Denacionalizados Lo que pasa es que Ni ella sabe Lo que está diciendo Y lo que pasa es que También toman las decisiones Con el hígado Y después En lo racional Comienzan Es como el tal Genet Que ayer no hallaba Ni cómo Sacar Las extremidades Donde las tenía metidas En el caso De la universidad Chico Los Palotes No sabía Cómo decir Que no No hallaba Cómo decirle Al altoparlante De Canal 8 Deja de preguntarme Por la fecha Que no hay Hombre Fecha Para comenzar Escuchen Un asesínica Aquí que dice Que es muy difícil Para ella Pensar Que hay tanta gente Mala Que habla mal De ellos Yo me imagino Lo difícil Que debe ser Estar Entre esos Nicaragüenses Que estamos En paz Por gracia De Dios Y que custodiamos La paz Debe ser muy difícil Estar en ese En esa piel Por no decir Pellejo Estar en esa piel Y no arrepentirse Porque la esencia La esencia del cristianismo Es saber Que cuando se cometen Errores Fallas Pecados Y pecados capitales Como los crímenes Reconocerlo Y avanzar Por lo menos Para no repetir Para no repetir Acciones Desde el Enervamiento Del odio Y desde el Servilismo Es increíble ¿No? Como esta Es perpéntica Y espantosa Mujer Trata de siempre De tergiversar La realidad Para Victimizarse Trata de Contar la historia Desde su lado Como víctima Indicando que Lo que atacamos Nosotros Son los logros No nos atacamos Ningún logro Lo que decimos Es la verdad La violación A los derechos Humanos La Conculcación De las libertades Públicas En Nicaragua El robo De generado De propiedades La confiscación Y robo El tema Relacionado Con La corrupción Que es Rampante El nepotismo Del que hacen Alar de los Ortega Murillo Desde Daniel Ortega Hasta Sus nietos Que seguramente Ya tienen algún Cargo Asignado De alguna manera Para el presente Y para el futuro Porque ellos piensan Que van Para una dinastía Entonces Hasta los nietos Este va a ser Va a ser Va a ocupar Tal cargo Este va a ocupar Tal cargo Esta va a ocupar Tal cargo Nosotros no Atacamos ningún Logro Además Por aclaración ¿Verdad? Cualquier cosa Que hace El que está Ocupando el poder En este caso Por la fuerza Por el fraude Cualquier cosa Que hace Con los recursos Públicos Y lo presenta Como un progreso Debo decirlo Una vez más Es obligación Del que ocupa El poder El que alcanza El poder Por los votos Está en obligación Y el que ocupa El poder Por la fuerza En este caso Y que tiene Acceso a los recursos Públicos Está en obligación De hacer Entonces quiere decir Que quieren Lo que pasa Es que están acostumbrados A que los adulones Anden diciendo Siempre Es que el buen gobierno ¿Cuál? El que está ahí Está para hacer Supuestamente Está para hacer Entonces no hay que Nada que agradecer Quieren que andemos Desparramándonos En agradecimientos Y loa Como lo hacen Los gamborimbos Quieren que todos Entonces Para ser Nicaragüenses Dice que somos Nicaragüenses No sé ¿Cómo será eso? No sé Pues anda Bajo algún Efecto de algo Bajo el efecto De algo anda Pero No se le entiende Somos nicaragüenses No somos nicaragüenses Yo Clarísimo estoy Como decía el doctor Ayra Zagasa Que los nicaragüenses No te los quita nadie Pero ellos dicen Que no somos nicaragüenses Que nos quitaron La nacionalidad Pero dicen que somos Nicaragüenses Llenos de odio La que destila odio Todo el tiempo Con amargura ¿Verdad? Siempre hepática Ella Y No se trata Esto De negar ¿Quién más negacionista Que los dos dictadores Y sus atláteres Que han negado Todo el tiempo Que son represores Que son criminales Que son asesinos Que mataron gente Que reprimieron A un pueblo Que salió A las calles A manifestarse En contra De esta cruel dictadura Eso lo han negado Todo el tiempo Y hablando De un supuesto Golpe de estado Tratando de construir Una realidad Paralela A lo que en realidad Ocurrió Y no se Esto Me parece También Que este actuar De asesínica Parecía una respuesta A la humilidad De Monseñor Baez Domingo Que hablaba De perdón De perdón Pero sin renunciar A la justicia Hay que perdonar Hay que dar el paso Para perdonar Pero sin renunciar A la justicia Perdonar No significa Abrir las puertas A la impunidad Pareciera de pronto Que ella Le está respondiendo Porque si hay alguien Que le revuelve El estómago A estos A este par de sátrapas Es Monseñor Silvio José Baez En cada homilía Les dice sus verdades Los agarra Los arandea Les dice A la luz De lo que establece La palabra de Dios Lo que está pasando En el país Fíjense ustedes Que interesante Un libro Escrito hace tanto tiempo El señor Baez Nos lleva a la realidad Hoy Y lo aplica Para que lo entendamos De esa manera Aquí agrega Que deberíamos pedirnos Perdón a nosotros mismos ¿Por qué? Por decir la verdad Por denunciar las verdades Por decirles Que son criminales Sátrapas Por decirles Que son Narcotraficantes Asesinos Asaltabancos Lavadores de dinero Mentirosos Y embusteros No hay por qué Arrepentirse señora Si usted no se arrepintió Como madre culebra De darle la espalda A su hija Cuando la violó Daniel Ortega Y lo denunció Yo no me voy a arrepentir Jamás de decir verdades Y de actuar correctamente Y decir las cosas Tal cual Y estar del lado Correcto De la historia Usted no puede hablar De arrepentimiento No puede hablar De eso Porque Y no puede hablar De perdón Y no puede hablar De reconciliación Porque usted Es absolutamente Lo contrario Es Antagónico Su actuar A lo que habla A lo que dice Pobre el señor Una negación Irracional Irracional De las realidades Que sostenemos Con tanto orgullo Las familias nicaragüenses Negación Y perversión Pero bueno Pero bueno Bueno Nos llamamos Siempre A Ver La paja En el ojo Propio Y no en el ajeno Nadie es perfecto Pero De Nobleza De corazón No Que es reconocer Y La envidia La codicia La ambición Y el servilismo Ciegan a tanta gente Dios quiera Que vayan Abriendo Sus corazones Dios quiera Que se perdonen A sí mismos Para Ver Siempre Más allá Y Dios Quiera Que un día Todos los nicaragüenses Podamos estar Juntos Creyendo Y creando La Nicaragua Que todos soñamos Que no es una Nicaragua De servidumbre Yo creo que En la Nicaragua Del futuro En la democrática Nadie quiere estar Junto a Cínica Porque O va a estar presa O va a estar muerta Pero juntos con ellos Con ninguno De los Ortega Murillo O sea Eso no No cabe En el espacio De Lo que se está pensando En el futuro Porque Todos ellos Tienen que responder Por lo que han hecho Todos ellos Tienen que responder Por lo que han hecho Entonces Habla de servilismo Y ellos Son serviles De los rusos De los chinos De los iraníes Y de los Y de Corea del Norte Esos son Se han puesto Como Como alfombra Para que pasen Encima de ellos Los matones Del mundo Los que destruyen Derechos humanos Los que destruyen Vidas Enteras Ese servilismo Por supuesto También También es servilismo Porque si para ellos Servilismo de nosotros Es reclamar democracia Y alzar Nuestra voz Y denunciar Ante el mundo Lo que hacen Porque Si hay algo De servilismo En nosotros Es Al pueblo Nicaragüense Y no es servilismo En literal Somos servidores Del pueblo Nicaragua Porque al final Hemos asumido El apostolado En la búsqueda De las libertades De recuperar De recuperar Nuestras libertades Servilismo Es decir A los chinos Que vengan Decir a los iraníes Que vengan Que vengan Los rusos Y que pongan Una base De espionaje En Managua Y que vengan Los chinos Y que Nicaragua Les sirva Como cabeza De playa Para los que Se les antoje Igual Los iraníes Igual Buscar Contactos Con Los criminales De Corea Del norte Es decir Si nos hablamos De servilismo Como está La dictadura Derretida De frente A estos matones Si se habla De codicia Quienes son Más codiciosos Que los Ortega Murillo Que se volvieron Los más millonarios De toda Nicaragua Cuando digo esto No estoy exagerando De donde Los Ortega Murillo Sacaron La fortuna Que tienen De la ayuda Venezolana Y de espoliar El presupuesto De la república De Nicaragua A través De sus actos De corrupción Cuando me hablan De codicia De avaricia Por eso les digo Es la escuela Del mundo Al revés Es la escuela Del mundo Al revés Son los primeros Son la fotografía De lo que se está Describiendo Pero Se lo quieren Endilgar Se lo quieren Achacar A los otros Es parte Del cinismo Por eso Hace cínica Asesina Y cínica Porque Ella O sea No tiene Ningún problema En hablar De la víctima Que supuestamente Son ellos Cuando el pueblo De Nicaragua Es el que perdió 355 Dice la CIDH Son más Nicaragüenses Muertos Lógicamente Ni hablar De los desaparecidos Ni hablar De los exiliados Que somos Más de 600 mil Desde el 2018 Ah no Pero ellos Dicen que no es así Todo eso Es una mentira Y la negación El negación El entrar En negación Es Ver que está De día Y decir que De noche Para ellos Las víctimas son Esa familia criminal Y el pueblo De Nicaragua Es el agresor Así es La escuela Del mundo Al revés Así lo hace Murillo Si señor La escuela Del mundo Al revés Si señor Recuerde que Just Roots Color Bar Es su mejor opción Para que su cabello Luzca siempre Joven Siempre elegante Rejuvenecido Allá en la 6809 Chimmy Rock Es la dirección En la ciudad de Belén Texas Lo están esperando Pero usted Marque siempre El 281 888 5184 Para que le realicen El retoque Y refrescamiento En el color De su cabello No se va a arrepentir De haber llegado A Just Roots Color Bar Porque Ahí usted Encontrará El mejor servicio En el salón De belleza Y la hipocresía Es tal Recuerdan que Hace unos días Hablamos de la urna De la Cruz Roja Que estaba En el aeropuerto Internacional De Managua Miguel Mendoza Nos cuenta De que la cambiaron La quitaron La quitaron Ahí tenían La Cruz Roja Para estar agarrando Reales En el aeropuerto Usted sabe Sobre todo Los extranjeros Que van saliendo Dejan ahí Pues la mandaron A quitar Les pesa Les pesa La crítica Les duele La crítica Y por eso Vivían envenenados Por eso Vivían envenenados Hace unos días Dice Miguel Denuncié Que en el aeropuerto De Managua La dictadura Huaranga Había colocado Una urna Pidiendo colaboración A los viajeros A nombre De la confiscada Cruz Roja Al parecer Les llegó la crítica Porque la urna Desapareció ¿Qué les parece? Así es Sí señor Hoy Se conoció También Que El obispo De la diócesis De Matagalpa El secuestrado Político Monseñor Rolando José Álvarez Y la doctora Vilma Núñez Presidenta Del Centro Nicaragüense De Derechos Humanos Fueron Oficialmente Nominados Ambos Al premio Zarajo Que El Parlamento Europeo Otorga O concede A personalidades Que defienden Los derechos humanos Y Las libertades Según El sitio VIP Del Parlamento Europeo Tanto La doctora Núñez Como El Obispo De Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez Fueron Nominados Por la Eurodiputada Tilly Metz Y Otros 42 Miembros Del Plenario Es decir Se ha Oficializado Esta Nominación Y Las cualidades Que Indican En el Caso Monseñor Álvarez Son las Siguientes El Obispo Rolando Álvarez Ha sido Uno de los Críticos Más Abiertos Del Régimen De Daniel Ortega En Febrero Del 2023 Tras Negarse A Abandonar El País Fue Condenado A 26 Años De Prisión Y Se Le Suspendió Perdón La Nacionalidad La Doctora Vilma Núñez Lleva Décadas Luchando Por Los Derechos Humanos De Los Nicaragüenses A pesar De ser Perseguida Permanece En Su País Es lo Que Dice La Nominación Del Obispo Orlando Álvarez Y La Doctora Vilma Núñez De Escorcia Para El Premio Sarah Hop Doña Dicley Me Decía Alguien Después Del Programa Con Esto De La Universidad Chico De Los Palotes Me Dicen Con Esto Que Dijo Este Que Hace El Papelón De Rector De Que 600 Dólares Por Cada Semestre Van A Pagar Ahora 200 Córdobas Por Cada Semestre Me Decía Te Podéis Imaginar La Calidad De Maestros Que Van A Tener Los Estudiantes Y Déjenme Decir Una Cosa Están Preocupados Porque No Están Teniendo Receptividad Porque Los Estudiantes Que Estaban Una Buena Parte Ya Se Fue Y Lo Hemos Estado Hablando De Que Están Buscando Cómo Seguir En El Salvador Y Guatemala Y En Otras Universidades Del Mundo Jesuitas Sus Estudios Hay Preocupación Porque No Logran De Ninguna Manera Captar Estudiantes Y Y Qué Bien La Posición De Los Muchachos Que Se Fueron Y Que No Van A Volver Esa Resistencia Cívica Esa Resistencia A decirle A la Dictadura Sabes Que No Estoy Dispuesto Ni Dispuesta A Que Me Agarren El Cerebro Y Me Atrofien Porque El Mimoyen Dijo Ayer Que Va a Haber Un Proceso De Adoctrinamiento Siguiendo La Línea Y El Espíritu Del Gobierno Unidad De Reconselección Nacional Ustedes Saben Lo que Significa Eso Pero Imagínense Qué Calidad De Maestro Van A Tener Qué Calidad De Maestro Van A Tener Y La Resistencia De Los Muchachos Es Evidente Y Es Por Eso Que No Quieren Arrancar No Quieren Arrancar Porque No Tienen Conocimiento De Cómo Es Se Manje Una Universidad Como Era La Universidad Centroamericana Creían Que Eran De Las Universidades De Garaje Los Caramancheles Que Están Acostumbrados Segundo Personal Académico Docentes Calificados Se Están Se Fueron O Se Están Saliendo El Administrativo No No Lo Mismo Porque Pues Se Encarga De Procesar La Parte Logística Para Que La Universidad Funcione Pero Docentes De Calidad No Van A Tener Y Lo Saben Y El Estudante Lo Saben El Padre De Familia Lo Saben Entonces Fue Tan Fue Tan Claro Hablando Ayer En el Sentido De La Incapacidad Que Tienen Que No Pone Fecha Porque No Saben Cuanto Va Hacer Y Como Estarán De mal Doña Dickel Que El Personal Que Tienen Ni Siquiera Pueden Limpiar Las Aulas Ni Siquiera Tienen Personal De Limpieza Para Mantener La Universidad El Inmueble Limpio Es decir No Hay Suficiente Personal Para Limpiar La Aula Y Lo Dijo O sea Eso Te Demuestra Por Donde Anda La Cosa Y Otra Cosa Que No Le Preguntan Porque No Va A Decir Lo Que Dijo El Otro Gamborimbo Que Decía Que Todo Estaba No Vengan Tranquilo Dice Rector Que Lunes Vengan Y Que Comienzan Las Clases Se Acuerdan Que Dijo Que Se Robaron Las Que Los Jesuitas Se Habían Robado El Dinero Se Lo Robaron Ellos Pero Es Incapaz De Preguntarle Este Alto Parlante Que Pasó Con El Dinero Los Que Estaban Matriculados Son Degenerados Se Lo Robaron Es Delincuencia Legalizada La Que Hay En Nicaragua Y Eso A mi Lo Más Preocupa Es Que Se Está Formando Una Sociedad Acostumbrada A ver Desmanes A ver Robos Robos De Propiedades Robos De Cuentas Robos De Universidades Persecución Encarcelamiento Los Cubanos Por eso Hay que Tener Cuidado Y Hay que Resistir De Todo Lo Que Se Puede Está Adentro Los Cubanos Tienen 60 Años Y Para Los Cubanos Ver Que La Dictadura Persigue A Quienes Lo Critican Eso Es Normal Eso Es Normal Y No Es Normal No Puede Ser Normal Que Encarcelen A Los Que Critican Que Oblíguen Al Exilio A Los Que Critican Eso No Puede Ser Normal Ni Puede Ser Normal Que Tengas Que Callarte Ha Habido Periodistas Que Llegan Y Dicen Uno De Ellos Recientemente Entró También Sin Que Se Enteraran Y Ahora Que Salió Lo Ha Comentado También Es decir El Miedo Es Un Asunto Que Se Siente En Todas Partes Al Momento De Hablar De Las Cosas Que Ponen En Problemas A La Dictadura Por Las Críticas Eso No Hablamos De Eso Porque Entonces ¿Qué es lo que Quiere? Que Quiere preso Entonces El problema Es que En la medida Que nosotros Vamos viendo Como De todos los Días Esto Vamos Dando Espacio A que Se Legalice Lo Que No Es Legal A que Las Ilegalidades Se Vuelvan Lo Común Lo De Siempre Es ¿A quién Se Llevaron? A Fulano Otro Más No Se Puede Decir Eso Se Debe Se De Denunciar Como Se De Denunciar Con Todas Las Letras Dile Andaba De Locos ¿Para qué Andaban De Locos Ahí? Entonces El Que Todo El Que Viene De Nicaragua Dice Eso De Que Todo Está Normal Ah Entonces La Canción Dice Eso Allá Todo Está Normal Dice El Que Fue De Paseo Pero Él Vive En La Unai Con Trabajo Y Con Dinero Se Fue Libertad Con Respecto A sus Libertades Respecto A sus Derechos Humanos Se Fue Unos Días A Nicaragua Para Presumirle Se Lo Llevó A Montelimar Unos Días Consumibles Cuando Se Va Su Familia Queda Después Del bacanal Que Se Arman En Esos Días Ya Después Quedan Sumidos En La Realidad Otra Vez En Que Están Viviendo En Un País Que Una Cárcel A A Me Da Me Da Me Da Rabia Para Que Todo Está Normal Si No Puedes Decir Las Cosas Que Pensado Como Puedes Que Todo Está Normal Si No Puedes Sacar Una Bandera Azul Y Blanco Y Gritar Viva Nicaragua Libre Como De Que Todo Está Normal Cuando Hay un Obispo Y Más De Cien Personas Que Están Secuestradas Dolencia Muñoz Ahí está La Nota La Publicamos Dolencia Que Es La Cantante De Ópera En Una Cerda Oscura Y Con Maltrato Como Puede Decir Alguien Que Eso Es Normal En La Medida Que Aceptemos Que Eso De Todos Los Días Entonces Nos Estamos Acostumbrando A Que Es Nuestra Realidad Ese Es El País Que Queremos Yo No Quiero Ese País Yo Quiero Volver A Un País En El Que Mi Libertad Y La Libertad De Cada Uno De Nosotros Se Respete En El Que La Educación No Sea Condicionada A Estar Tranquilo Sentado En Un Pupitre Escuchando El Comandante Y La Compañera Son Lo Mejor Gracias Al Buen Gobierno Gracias Y Todo El Adoctrinamiento De Que Los Gringos Son Los Malos El Imperio El Bloqueo Todo Eso Es Un Consistente Ataque Al Cerebro Que Termina De Repente Abrumado Y Termina Repitiéndolo Dice Julia Cavistán Pongamos A Café Con Voz En Primer Lugar Con Nuestros Like Darle Me Gusta Hay Que Darle Me Gusta Café Con Voz El Saborcito De Estar Informado Gracias A Julia Cavistán Un Abrazo Ah Si Si Es Que En El Barrio La Ursa En El Sector 12 Entrega Paquete Alimenticio A Madres De Héroes Y Mártires Y El Programa Todos Con Voz No Pudieron Ni Podrán Compañeros Solo Con El Comandante Es Posible Esta Redestrucción De Derecho Entonces Gracias Este Tipo De Cosas No Podemos Verlas Como Eso Se Llama Falsear La Realidad Que La Gente Necesita De Paquetes Alimenticios Por Supuesto Que Los Necesita Pero No Es Llevándoles Paquetes Alimenticios Que Se Le Cambia La Realidad A La Gente Van A Decir Algunos Entonces Es Mejor Que Le Genere Empleo Pero Empleo De Verdad Sin Condicionarlo A Que El CPC El CPS Del Barrio Sea El Que Le De La Carta A Para Que Le Acepten Ser Trabajador Del Es decir Todo Eso Tenemos Que Nosotros Ser Denunciantes A Diario En La Medida Que Las Posibilidades Nos Lo Den No Podemos Ni Debemos Nosotros Aceptar Que Esas Barbaridades Son Algo Normal No Podemos Tenemos Que Alzar La Voz Todas Las Veces Que Sea Necesario Porque La Medida Que Lo Normalizamos Entonces Ya Nos Asusta Ah Se Ahí Está Rodeado San Jerónimo Que No Puede Salir Eso No Es Normal No Es Normal Y Tenemos Que Decirlo Pellizquémonos Eso No Es Normal Y Y A Decir Algunos Pero Que Podemos Hacer Denunciarlo Denunciarlo Yo Les Dicho A Ustedes Hagan Su Perfil Falso Para Poder Hacer La Crítica Como Quieran Pero Hagan El Esfuerzo Porque De lo Contrario Entonces Porque Yo Entiendo Que Como Voy a Poner Eso En Mis Red Democracia Ven A Traer Que Mi Casa Entonces Hagan Su Perfil Falso Amigo Y Critique Pero No Deje De Criticar Porque En Medida Que Nos Pasmamos Nosotros Mismos Entonces Ahí está Cuba El Ejemplo Ahí está Cuba El Ejemplo Más De 60 Años Y Para Ellos Los Que Han Vido Por 60 Años Eso Para Una Gran mayoría Y Los Jóvenes Sobre Todo Es Democracia Eso Es No 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 A Los Que No Salen De Estados Unidos A Los Que No Salen Para Ninguna Parte Los Que Están Ahí Que Han Sido Que El Cerebro Se Los Han Comido Esa 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 Es mejor Estar aquí Donde comemos Todos Un pedacito De lo que sea A Entrar En el Sistema Capitalista Que Deshumaniza Cada vez Más Al mundo En la que Los ricos Tienen más Y los pobres Tienen menos Y comienza Ese discurso Y esa verborrea Canzona Que la tienen Que repetir Una y otra Vez Para tener Alguien A quien Engañar El gran problema Es que yo veo A veces A gente Que supuestamente Es estudiada Pues si Jamás imaginé Que una persona Como esta Podría repetir Tales estupideces Y creerse Tales estupideces Pero pasa No Pasa Bien Sigamos Lo que El punto En resumen Es No dejemos De ver Las barbaridades Como lo que son Ni decirlas Como son En la medida Que nosotros Nos acomodamos A decir Eso Es la noticia De eso Cuando vengan Por vos No vas a hacer Noticia Tampoco Cuando vengan Por vos No vas a hacer Noticia Tampoco Bien Hoy siguió Siguió la segunda Sesión general De la Septuagésimo octava Septuagésimo octavo Período De Naciones Unidas En Nueva York Ayer En la parte De ayer Todavía Alberto Fernández Este que le falta Nada más El traje De mariachi Jorge Negrete En versión Argentina Habló Y cuando Habló Le echó La culpa A todo El mundo Y a todo Lo que fue Posible De la desgracia De Argentina Menos a su Incapacidad De gobernar Ese país Le echó La culpa Al medio ambiente Le echó La culpa Al FMI Le echó La culpa A la pandemia A todo El mundo Y a todo Lo que pudo Menos El es el Aquí En esta parte Que van a escuchar Habla de los Derechos humanos Dice que los Derechos humanos Son integrales Y que no debe Haber regresiones Porque donde Hay regresiones Ahí ya La democracia Está faltando Sin embargo Parece que se le Olvida Daniel Ortega Se le olvida Díaz Canel Se le olvida Nicolás Maduro Cuando piensa En estas cosas Y hace tales afirmaciones En un podio Pero es que en ese podio Se dicen tantas cosas Con tanta De fachaté Y dicen Ese es un evento Magno A veces Uno escucha Lo que Ahí se dice Y parece un vulgareo Más bien Al sentido común De la humanidad Los derechos humanos Son integrales Y no admiten Ningún tipo De regresividad Si hay regresión Ganan los cultores Del autoritarismo Y proliferan Los discursos Del odio Así Las democracias Se delegitiman Y la crisis De representación Que se genera Termina poniendo En jaque La institucionalidad Del Estado De Derecho Preservar El Estado De Derecho Es una mirada Compartida En todo Nuestro continente Por eso Habemos con preocupación Lo que está sucediendo En Guatemala La comunidad Internacional Debe activar Los mecanismos Pertinentes Que garanticen El respeto Al veredicto Popular Es tan hipócrita Alberto Fernández Que habla de Guatemala Que está en peligro Que un golpe de Estado Que no dejen que Arevalo asuma La presidencia Y que no se respete La voluntad popular De los guatemaltecos Y la voluntad popular De los nicaragüenses Que ha sido robada Por Daniel Ortega Ah es que esa Esa es Una voluntad robada Por un camarada Por uno de los nuestros No puedo yo Hablar mal De uno de los nuestros Y me desentiendo De eso Ahí No importa Si hay regresión En los derechos humanos Y que tanto Se vuelven No tan integrales Cuando se trata De Ortega Y de Murillo Cuanta hipocresía No Aquí agrega De que hay que Preservar El Estado de Derecho Que hay que luchar Por el Estado de Derecho En el mundo Que es fundamental Para que se mantenga La paz Y la tranquilidad Y Es tan contradictorio Alberto Fernández Que Acto seguido Se le olvida Lo que acaba de decir Doña Díquel Del Estado de Derecho De los Derechos Humanos Integrales Se le olvida Inmediatamente Y comienza a abogar Por los violadores De derechos humanos Por los que Aplastan el Estado de Derecho Por los que Aplastan las libertades En el mundo Y dice Bueno pues No aceptamos De ninguna manera El bloqueo Contra Cuba Que es violadora De derechos humanos Que tiene seis décadas Y más De estar violando Los derechos humanos Y que las sanciones Contra Venezuela Escuche bien Aquí viene parte De la mentira Que repiten Y repiten Estos enchufados Han sumido Ese país En una extrema Situación De insolvencia Financiera Y que ha provocado La migración Es decir No es La dictadura La culpable De la migración De más de siete millones De venezolanos Son las sanciones Es lo que repiten Porque así se pone Cuando llegan ahí Ese grupo Los 77 más chinas Se ponen de acuerdo Para llegar a repetir Lo mismo Todos Al unísono En lugares Que supuestamente Son serios Como esta Reunión De las Sanciones Unidas La Argentina Se opone Firmemente Señor Presidente A la utilización De medidas Unilaterales De coerción Y a la adopción De prácticas Comerciales Discriminatorias La perpetuación Del bloqueo Contra Cuba Es inadmisible Año Tras años Esta Asamblea General Reclama Por una abrumadora Mayoría La necesidad De poner fin A dicho bloqueo Asimismo Solicitamos Una vez más La exclusión De Cuba De la lista De países Que supuestamente Patrocinan Al terrorismo Internacional Del mismo Del mismo modo Deben cesar De inmediato Las sanciones Impuestas Por los Estados Unidos A Venezuela Su prolongación En el tiempo Solo lastimó Las condiciones De vida Para sus habitantes Para los venezolanos Y condujo Al exilio A misiones De ellos Que me huiraron De su patria Buscando Una vida mejor Che boludo No te da pena Mentir tanto Y tener tan Tan doble cara Acaba de hablar De los derechos humanos Que no se puede dejar De luchar por los derechos humanos Que son integrales Que no puede haber regresiones Porque cuando hay regresiones En los derechos humanos No hay democracia Y llega después Pero segundos Después Nada más Abogar Por un bloqueo Que no existe Abogar Porque se levanta El embargo económico En contra de Cuba Que es violadora Pero por autonomía De los derechos humanos De los cubanos Es la madre De todas las dictaduras De América Ahí llega a abogar Por La madre De la dictadura Que Aplasta todo Lo que él mismo Acaba de mencionar Y miente Cuando dice Que Los venezolanos Salen de Venezuela Por las sanciones No, no salen Por las sanciones Los venezolanos Salen de Venezuela Porque hay una dictadura También Una dictadura Criminal Sangrienta Que no respeta Nada Y que está ahí Dispuesta a quedarse ¿Cuánto fue que dijo El criminal Ventrudo Dioblado Cabello Para 200 años Y más Entonces Ese doble rasero Es nefasto Realmente Lo que uno mira En este En este En este tipo De actividades En las que Se explayan O como quieren Y dicen lo que quieren Y Y Y las mentiras Sobre todo Son odiosas No hay manera De soportarlo Antes de seguir Recuerde que El doctor Maxwell Cárdenas Y su equipo De Sweetwater Dental Clinic Lo esperan para Que su sonrisa Esté siempre saludable Y esté Reluciente 105 00 West Flagler 305 223 777 66 Es el teléfono Que debe marcar Para que lo atiendan Como usted se lo merece No se olvide que Es un Equipo de primera categoría Que le sirve Como usted se lo merece Y que va a salir Satisfecho Con su sonrisa Limpia Con su sonrisa sana Con su sonrisa saludable Y va a poder Mostrarla siempre Plena Y orgullosamente ¿Dónde? En Sweetwater Dental Clinic Nayib Bukele También habló En Naciones Unidas Dijo Que El mundo Se sorprende De ver El cambio Que ha habido En su país Con la política Antimaras Explica Nayib Bukele Cuál ha sido La fórmula Para llegar A este punto En el cual El Salvador Se ha convertido Ahora En uno de los países Más seguros Del continente Ven lo que sucede En El Salvador Y se preguntan ¿Por qué no puede pasar Lo mismo En nuestros países? La respuesta es clara Y es sencilla Deben tomar Sus propias decisiones Deben reafirmar Su derecho A usar el sentido común A probar Sus propias recetas Y ejecutar Sus propios planes A diseñar Sus propios sistemas Ningún país Ningún país Tiene el derecho De imponer Sus ideas De imponerles Su forma De hacer las cosas Menos Cuando estas formas Ni siquiera funcionan En nuestros países En cada una De las decisiones Que hemos tomado Nosotros hemos reafirmado Nuestro derecho Legítimo A autogobernarnos Aunque eso Hubiera significado Equivocarse Pero no nos equivocamos Tuvimos éxito Un éxito rotundo Así que No solo reafirmamos Nuestro derecho A tomar nuestras propias Decisiones Sino también Nuestro derecho A tener la razón Agregó Bukele Mencionó Mejor dicho En su locución Los errores Que se cometieron En los 30 años De la posguerra Llevando al país De la derecha A la izquierda A las ideologías Y Que lo que se recetaba De un lado Y de otro Con la influencia Externa Era No medicina Para el mal Sino veneno Así lo dijo Y lo que pasó Según el presidente El Salvador Es que ahora Rechazaron el veneno Y decidieron Aplicar La medicina Que ellos creen Que ha sido la mejor Con el éxito Que ustedes ven En el sentido De la lucha Contra las maras Pues Amparados Amparados Bajo poderes Extranjeros Le entregamos El país A la derecha Y luego También amparados Por agentes externos Le dimos el poder A la izquierda Así nos mantuvieron Durante 30 años De posguerra Donde hubo Más muertes Que en la guerra civil Y más pobreza Y más violencia Nadie hizo nada Por cambiar De raíz El sistema Ni las instituciones Ni mucho menos Las leyes Todo lo que ocurrió Durante esos años Se hizo con el respaldo El financiamiento La anuencia Y la imposición De quienes siempre Se han autodenominado Grandes defensores De los derechos humanos Y de la institucionalidad Democrática En lugar de darnos La medicina Para sanar Nos estaban dando Un veneno Pretendían Que siguiéramos Haciendo lo mismo Que se hizo En el pasado Pretendían Que los mismos Que nos habían saqueado Y que nos habían Masacrado Siguieran gobernándonos O al menos Compartiendo el poder Pero esta vez Les dijimos Que no Rechazamos El veneno Y tomamos Por primera vez Probamos Nuestra propia medicina Yo Aplaudo De Bukele Esa fórmula Esa medicina En lo que Diciendo Es que Parte de la medicina Lo ocupe para Confrontarse De alguna manera Con los críticos En las democracias Las críticas Son parte de Si sos democrático Debes de Abrirte a la crítica Sin que la respuesta Sea una represalia Una descalificación A quien está Haciendo la crítica Yo creo que La lucha Antimara Es un asunto Que nadie En el mundo Nadie en el mundo Puede decirle A Bukele Que está haciendo Lo incorrecto Nadie Y ha logrado Con éxito Erradicar La violencia Y la inseguridad En las calles Del Salvador Eso no podemos Negarlo Lo que si hay que Decirle a Bukele Porque va a seguir En el poder Eso está Clarísimo En el tema De la reelección De hecho Se da de paso La criticó En algún momento Lo que hay que decirle Es que la crítica El cuestionamiento De los medios De comunicación De los organismos No gubernamentales Los locales Y los extranjeros Es sana Porque forma parte De el ecosistema Democrático De nuevo Nadie Sensato Inteligente Y aterrizado Y aterrizado Puede decir Hombre Es malo Esa lucha Contra las maras Nadie puede decir eso El tema Es que Los críticos Se conviertan En pandilleros También Si así Lo dispone El poderoso O lo dispone Así El que esté En el poder Yo Admiro Lo que pasé En el salvador Porque quienes Yo nunca he ido Al salvador Nunca he ido Al salvador Pero quienes Han ido Al salvador Y me dice Oña Dí Que ya estuvo Ahí Yo viví El miedo De estar En la calle Que me pasara Algo No he ido Me dice Al salvador Ahora Pero lo que Puedo leer Lo que puedo Ver Lo que puedo Escuchar Es que eso No es Ni la sombra De lo que era Antes Yo creo Que es importante El reconocimiento El reconocimiento Claro Y Bukele Tiene todo Tiene todo El derecho De sentirse Satisfecho Y sacar pecho Por supuesto Que sí Lo que debe Tener cuidado Nayib Bukele Es de los excesos Y los excesos No pueden ser Cuando La crítica Viene Y entonces Como me estás Criticando Te criminalizo Te señalo Te persigo Te injurio Te obligo A irte Te amenazo Te llevo A la cárcel Eso lo estamos Viviendo nosotros En Nicaragua No pueden llegar A esos términos Porque entonces El ecosistema Democrático Se altera Se Se ve Trastocado Y ya entonces Estamos hablando De acciones Que Empañan El gran logro Y el gran logro Ahí está El gran logro Ahí está Nadie Le puede quitar El mérito A Nayib Bukele De la lucha Contra las maras No existe Nadie Que pueda decirle Que su lucha Ha sido exitosa Si Pero también Hay que ver La parte En la que no Se ha hecho Lo correcto Que es Los excesos Y ojalá En lo que sigue Porque va a seguir Ahí Indudablemente Comprenda Que la crítica Es parte De Es parte De lo que Va a ocurrir En una democracia La crítica De los medios De los opositores De los organismos De derechos humanos Son parte De Y ojalá Y lo comprenda Nayib Bukele Porque Los salvadoreños Ahí lo dice Los salvadoreños Están decidiendo Ahí nadie Se puede meter Están decidiendo Sin perder De vista Los tratados Internacionales Que se suscribieron Y que se deben De respetar Porque si no Para que firmas Cosas que no vas A cumplir Pero los salvadoreños Están Respaldando Las encuestas Así lo dicen A Bukele Y hay que respetar A los salvadoreños Eso es lo que Quieren tener Punto No así No así Como los dictadores De Nicaragua De Venezuela Ni Cuba ni lo menciono Porque en Cuba No hay elecciones En Cuba lo que hay Es una simulación Para seguir en el poder Nada más De un acto Entonces Pero en el caso Del salvador Nadie Hasta donde Dios Se ha hablado De fraude Nunca En el salvador De alteración De actas Los salvadoreños Quieren eso Bienvenido En lo que sigue Ojalá y hubiese Una reflexión Sobre Ese hecho De que la crítica Venga De donde venga Y por muy fuerte Que sea Que se reciba Lo que sirve Se toma Lo que no sirve Simplemente No se toma Y abrir los espacios De diálogo Para que la democracia Siga funcionando Porque No es un invento Mío Ni de nadie Que cuando Vienen los excesos Entonces la democracia Tambalea La democracia Merma La democracia Es sacudida Cuando Los excesos Vienen Y ojalá que En el caso de Bukele Haya Reflexión En ese sentido En ese sentido Porque lo de las maras Nadie lo puede Decir como algo Que ha fracasado Por el contrario Ha Caminado En 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 ese avance De acabar Con la violencia Callejera En El Salvador Luis Lacalle El Presidente De Uruguay Habló de Ucrania Claramente Pero también Le dejó ir su golpe Sin decir Nombres Porque todos sabemos De que se trata A los populismos Autoritarios A los que La comunidad Internacional Dice Luis Lacalle No ha sabido Responderle Como se merecen Quiero Una vez más En este ámbito Como lo he hecho En otros Condenar firmemente La invasión Rusia Rusa A Ucrania Y solidarizarnos Con el pueblo Ucraniano Y también Quiero coincidir Con el secretario General De las Naciones Unidas Y alzar la voz Contra los populismos Autoritarios Que empobrecen Sus pueblos Que vulneran Los derechos humanos Condenando así Las generaciones Actuales Y las generaciones Futuras Y una vez más Quizá En este ámbito Debamos hacer Un mea culpa Porque muchas veces La ausencia De una reacción Contundente Y eficaz De la comunidad Internacional Ha profundizado O no ha evitado Estas situaciones Muchísimas gracias Como siempre En la calle Les amarga El momento A los dictadores Porque les deja ir Su golpe Directo o indirecto Pero siempre les da golpe También llegó Hoy Ya eso fue hoy Hace unas horas Atrás Esta señora Que da lástima Da lástima La Xiomara Castro Presidenta de Honduras Porque Se arrastra De una manera Vergonzosa Para Complacer A las dictaduras Del continente Y particularmente La cubana Habla de Que el bloqueo También Contra de Cuba Es una cuestión Infame Y que las sanciones Contra la dictadura De Ortega Deben de levantarse Porque no les permiten A ellos A los hondureños Restablecer Unas relaciones Normales Con Nicaragua Que estará En peligro Doña Díquel Que dice Digo Desde el punto de vista De las transacciones Financieras Que estará en juego Como para que La Xiomara Castro Diga Levanten las sanciones Contra la dictadura De Nicaragua Que impiden Normalizar Las relaciones Con el pueblo Hermano Escuchen a esta A esta señora Que no es otra cosa Más que un títere Verdad Que mueve a su antojo De un lado para otro Melcelaya Condenamos el largo Bloqueo Contra Cuba Y contra Venezuela Asimismo Exigimos la salida De Cuba En la lista De países Calificados Como terroristas Por ser una medida Manipulada Falsa Y antojadiza También se debe De eliminar Las medidas Y sanciones Injustas Contra Nicaragua Porque son barreras Que nos impiden Anormalizar Nuestras relaciones Con el país Hermano Esta señora Que de manera Vergonzosa Ensucia La bandera De Honduras Y que Pone En muy mal En muy mal La honorabilidad De los hondureños Dice que la guerra Debe de terminar Sin mencionar A Rusia Que es el invasor Y escuchen Otra cosa Que dice ahí En esta parte Que le vamos a poner En la que no se acuerda Que en Nicaragua Pasa eso Y ella Ni pío Excelencias La guerra De Ucrania Debe llegar A su fin La humanidad Entera Está obligada A encontrar Una vía Para alcanzar La paz No podemos Vivir Con la amenaza Permanente De un conflicto Que ponga fin A nuestro planeta Es Importante Terminar Con las prácticas De sanciones Piratería Y confiscación De bienes De una nación Contra otra No podemos Hablar De un mundo Civilizado Cuando vivimos Expuestos A ser embargados Y que nuestras Reservas Sean congeladas En bancos Extranjeros Como le ocurre Actualmente A Venezuela A quien se le Confiscaron Bienes Violando Todas las Normas Del derecho Internacional ¿Ustedes escucharon Que Xiomara Castro Habla de Confiscaciones De un país Con otro Y las Confiscaciones Que Ortega Está haciendo Xiomara Castro Ah Esas no Es que Esas Que cosas Confiscaciones Dije Dije eso Yo Ah Si Pero era De otra Que estaba Hablando De confiscaciones Como es Confiscar El territorio O ocupar El territorio A través De la fuerza Como es el caso De lo que está Pasando Sin decir El nombre De Rusia Con Ucrania Pero a la orilla De tu país Allá Al sur Hay confiscaciones A nicaragüenses A los que se les quitó La nacionalidad Y esas confiscaciones No las ves ¿Verdad? ¿Verdad que no? Ah Es que no te conviene Ver esa Te conviene ver Las Las maldades Entre comillas Que van En contra De los tiranos Pero los Los que los tiranos Hacen igualito Que Alberto Fernández ¿De qué? Que son igualitos Alberto Fernández Habla de derechos humanos De manera muy genérica Se ve elegantísimo El mariachi ¿No? Sin traje Hablando de derechos humanos Que son integrales Y que no puede haber Regresiones Y el Estado de Derecho Hay que cuidarlo En todo el mundo Y acto seguido Habla En favor De los que violan Los derechos humanos De los que provocan Regresiones Y ahí no son tan integrales Los derechos humanos Igualito le pasa A la señora Castro Es que son cortadas Con la misma tijera Impresionantes Hipócritas Y chínicos que son Y No, no, no Yo me soñé Que el sí Bueno, todo eso Lo hablaron en el G77 En la reunión de Cuba El tema es La falta de vergüenza Que tienen De llegar ahí ¿Verdad? Un podio El mundo está viendo Y dice Para ti Estos más no se darán cuenta Que ahí En Nicaragua Hay confiscaciones Hay robos Hay persecución Hay secuestrados Hay víctimas Hay víctimas mortales Que no se les ha hecho justicia No hay derechos humanos No hay democracia Ah Es que esa parte A mí no me gusta Meterme en eso Quiero hablar de lo otro Me interesa más lo otro Y aquí les amargó nuevamente La tarde Gabriel Boric A los guarangos Ortega y Murillo Una vez más Y ahora lo dice Ya con Más determinación Dice que son Dictadores Contra los que no se puede callar Ni él Y no debería ser realmente El resto de la comunidad internacional Por eso Me siento en el deber Como hemos señalado En otros foros internacionales De denunciar Ante esta asamblea Y el mundo La persecución Que hoy día Vive todo Quien piensa distinto Del gobierno Del régimen dictatorial Del señor Ortega y Murillo En Nicaragua En donde No solo se prohíbe Su participación En elecciones Sino que se les persigue Se les priva de nacionalidad Se les allanan sus casas Y se les priva De derechos políticos Debería Boris Sentarse con Fernández Y con Xiomara Castro Para decirles Que hacen un papelón Cada vez que se paran A hablar de derechos humanos A favor de Cuba De Venezuela Y la dictadura De Nicaragua Cuando en realidad Lo que están haciendo Es defendiendo a matones Ah pero es que Le van a decir ellos Lo que pasa es que Esos matones Nos garantizan a nosotros También Apoyo en nuestras acciones Lo sentimos Boris Y andas perdido Le dirían Entre delincuentes Así se defienden Los delincuentes Bien Es lo que ha pasado En Naciones Unidas Vamos a hacer una pausa comercial Recuerde que la familia Multiservices De North Miami Y en Okichobi Lo están esperando Para que usted Resuelva todos sus Problemas En un solo lugar En la familia Multiservices Tienen el equipo Para que usted Con sus taxes personales Corporativos Item number Servicios de migración Y envíos de carga Puerta a puerta Tengan ustedes La posibilidad De resolver Todos los problemas En un mismo sitio Atención de primera categoría Marquen los teléfonos Desde cualquier parte Que esté en Estados Unidos Y resuelva Su problema En la familia Multiservices En North Miami Y también En Okichobi Que están esperándolo Con personal De primera categoría Para que usted Se sienta Y sea atendido Como se lo merece Hágase Patreon www.patreon.com Pleca Café con voz Esa es la ruta Para que usted Se convierta En un patrocinador Directo de este programa De tres dólares mensuales Usted puede Apoyar nuestro esfuerzo De romper el muro De la censura Y ser un aliado Nuestro Hágase Patreon Recuerde que El Nicaragua Necesita que sigamos Denunciando Lo que ocurre allá Y que el mundo Se entere De las barbaries Que los guarangos Ortega y Burillo Están haciendo En contra De nuestra población Todos los días Gracias a los que ya Han sido Patreon Y los que se van a volver A ver Patreon Después de escuchar Este mensaje Dele me gusta Al programa Y recuerde que sus me gusta Nos ubican también siempre Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas digitales Bueno la verdad Es que lo que pasa En Nicaragua Lo conoce La comunidad internacional Por dos Canales fundamentales Los defensores De derechos humanos Que siguen haciendo Un trabajo Extraordinario Aún fuera de Nicaragua Y los medios De comunicación Independientes Si no Parte sin novedad Diría mi abuelita Que en paz descanse Nadie diría Absolutamente nada De Nicaragua Porque ya las cosas Están normales Están tranquilos Por el contrario En estos foros Se les dice Dictadores Se les dice También como lo mencionó Luis Lacalle Populistas autoritarios Casualmente porque Nosotros Seguimos resistiendo Y denunciando Lo que pasa allá En nuestro país Pausa comercial Y regresamos Con la doctora Lorena Pérez Maguil Para hablar Del parol humanitario Recuérdense que vamos A tener un primer momento De entrevista Y ustedes también Pueden participar después Con llamadas telefónicas E inquietudes Sobre el tema migratorio Que tanto Tanto hay que hablar Con esto Y la doctora está Lógicamente anuente A responder A sus preguntas Pausa comercial Y ya regresamos Nicaragüense El destierro o exilio No es renunciar A los derechos humanos Y su reclamo No tiene fronteras Es un derecho universal Tienes derecho a la vida A la educación A la libertad de religión A la libertad de conciencia Libertad de pensamiento Libertad de opinión Y expresión Nicaragüense Cada país Tiene sus normas Y leyes Y mientras las respetes Sin importar Tu condición migratoria Y por el simple hecho De ser persona Gozas de derechos humanos Que nadie debe ignorar Hola amigo ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal De Café con Voz Nicaragua Y toca la campanita Dele like A todos sus programas Y recuerden Que no hay mañana Sin café Las mañanas son mejores Cuando estoy pensando en vos Cada día es diferente Si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico Probarlo junto a vos Un buen café Es café con vos Es café con vos Es café con vos